Hola. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Queridos seguidores, es crucial activar las notificaciones para recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Les instamos a ver nuestros vídeos hasta el final y a no despegarse de nuestro canal. Gracias por estar aquí. Hoy traemos una noticia sensacionalista llena de sorprendentes acontecimientos sobre la vida de los famosos actores Nana Estambolisvili, Melissa Dongel y Alili Brahim Ceylan. Aquí están los detalles de los eventos. ¿Qué hay entre Nana Estambolisvili, Melissa Dongel y Alili Brahim Ceylan? Los tres nombres destacados en el mundo de las revistas han sido el centro de atención últimamente. Esta vez, los acontecimientos han sorprendido a todos. ¿Melissa Dongel y Alili Brahim Ceylan encontraron el amor en el plató? El acercamiento entre este dúo, que comenzó en el plató, ha sorprendido a muchos. Melissa Dongel y Alili Brahim Ceylan se conocieron mientras trabajaban juntos en una serie de televisión y rápidamente desarrollaron una sincera amistad. ¿Puede esta amistad convertirse en amor? Aquí es donde comienza el giro de los acontecimientos. Las palabras de Alili Brahim Ceylan sorprendieron a todos. El actor compartió su acercamiento con Melissa Dongel en sus redes sociales. Sin embargo, el contenido de su publicación sorprendió a todos. Ceylan comentó debajo de una foto que compartió, comenté sobre la chica que amo. Esta afirmación ha despertado la curiosidad sobre la profundidad de la relación entre la pareja, al igual que la reacción de Melissa Dongel. ¿Qué respuesta dará Melissa Dongel? Melissa Dongel no ha respondido a esta publicación en sus redes sociales. Sin embargo, en una declaración a sus amigos cercanos, dijo, Tengo un sentimiento especial por Alil. Pero por ahora, nuestra relación es solo a nivel de amistad. El tiempo dirá lo que sucederá. Esta relación misteriosa entre el dúo está siendo seguida de cerca por sus fans y el mundo de las revistas. ¿Cuál es el estado de Nana Estambulisvili? Nana Estambulisvili no se quedó callada ante estos acontecimientos y expresó que tiene dificultades emocionales en su entorno más cercano. La famosa actriz declaró que es una de las cosas que no se han convertido en el mundo. Gracias. 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 Gracias.